hola a todos qué tal cómo están espero que estén bastante bien sean bienvenidos un vídeo más de coin master seguimos subiendo aldeas ellos bien completando le hacemos subiendo lo que es en posiciones bueno estoy que iba a seguir avanzando con que más pero no lo estaba avanzando y 35 millones otros 5 millones más que van a servir para completar la otra aldea creo que países de las maravillas si no me equivoco y ahorita me lo voy a gastar antes que desaparezca otro día más un millón no si me lo guiara diario sería bueno qué raro de 10 a 6 millones es en serio me tiene cansado me dan 10 millones y ahora baja a 6 millones yo tenía 10 millones y ahorita bajado 12 millones bueno uno nuevo sitio de gominola gratis supuestamente cerramos esto más regalos no 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 regalos espérate me bajamos de los 10 a 7 llega que hay que nuevo evento hay el día de hoy en coin master la otra vez era lo que eran los conejitos por el evento de pascua acá todavía se está cargando bueno hasta que se termine de cargar mejor prefiero ir construyendo acá reparamos reparamos y comenzamos a comprar reparamos acá listo creo listo creo esto ya se sigue acá la casa completamos la primera casa bueno la primera diré se quedó así listo por fin ahora vámonos por el conejito no es un conejo no por esa miseria no tengo ganas ahora sí vamos a ver qué nuevo evento nos trae el día de hoy coin master todavía puede ser que no ha cargado dice paquete de primera vez 85% menos 120 tiradas 13.5 millones 10.000 experiencia y un cofre 10 soles y este es win cash bueno vamos a avanzar de una vez y despertemos este osito a este zorrito dormilón osito a ver si le damos más experiencia también bien subió a nivel nivel 7 5 estrellas y por fin le dio la gana de cargar a esto este evento de battle recoge 5 pelotas para ganar o sea esas pelotas de fuego ataque bloqueado ataque bloqueado le dan 3 ataque 2 asalto 4 salto perfecto 5 consigue 3 símbolos 10 y ahorita si conseguimos 5 nos da lo que es 10 no 50 tiradas entonces vamos por esto de una vez o casi un ataque vamos a ver si conseguimos porque no quiere salirme ya los ataques una pelota que no me sirvió para nada bueno ahí bien 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 ataque 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 porque si me bloquean me dan 3 y si no 2 o sea mejor que me lo bloqueen bien me lo bloquearon con eso me tienen que dar 3 y como yo tengo el doble pues 6 coge tus tiradas 50 más 600 mil vamos vamos ahora si necesito algunos que otros escuditos nada vamos vamos quiero dinero quiero dinero aunque ese 100 mil es una miseria vamos un asalto asalto perfecto porfa asalto perfecto asalto perfecto vamos 107 mil vamos bien el otro sacan el árbol bien asalto perfecto y ahí mami zorrito foxy y termina de de mandarlo a la ruina al pobre tesoro de andrew y doblado es un millón 797 mil y ahora si cuanto era 4 5 10 bueno era 5 pero como lo estoy doblando me dan 10 600 mil que es una miseria la verdad un millón y medio ya estamos hablando de millones ahora si ahora eso si va a valer la pena que ah ya vamos 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 pelotita no que piña llegamos a los 10 mil o 20 mil no 10 mil 10 millones bien eran 10 pero como se han nublado 20 un millón y medio otro más monedas orito un millón y medio que se viene que se viene después 80 tiros son 40 vamos a ver si conseguimos otra vuelta los 3 símbolos de las pelotitas o en ataque bloqueado que me ataquen el que me bloqueen el ataque justo es donde estoy yo en el reino de corazones o el país de las maravillas 6 y 6 12 vamos vamos que pasa escudos no quieren salir tampoco antes me salía un montón de escudos y ahora no salen los escudos y justo ahorita me faltó una pelotita para conseguir 20 más cada vez se está haciendo más difícil vamos bien otro 6 más otro 6 más bloqueenme el ataque bloqueenme el ataque bien 6 más 80 tiros vámonos por esos 80 tiros ya falta poco ya uy que mal falta un símbolo nomás vamos ya llegan los 10 millones vamos vamos escudos bien dos escudos más nada hasta dónde podemos llevar esto ya llegamos a los 10 millones vamos no falta uno vamos 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 nada disculpen tremendo gallazo nada 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 12 millones es en serio vamos vamos no es en serio como me ilusionan así nada 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 ya me quedan 113 111 107 bien por fin una otra que más uy no ya no no ya no me dan pero lo más raro es que porque te dan más cuando el ataque es perfecto y cuando cuando el ataque se realiza el ataque te harían de dar más en vez de que cuando te lo bloquean cosas de coin master otra otra prefiero que me lo bloquee por favor alguien al escudo que alguien tenga el escudo bien rinoceronte ese es el que quiero tener ahora sí 6 más vamos bien a ver 95 uy todavía me queda 95 no me faltaba nada no me faltaba nada para completar bien otros 2 escudos más que se van al cacho se van se desperdician bueno 16 millones y por fin otro asalto perfecto ahora sí es un asalto perfecto son 10 oye la mayoría de los que están como yo en el país de las maravillas a ver si la reina de corazones tiene algo interesante no tiene el cofre ah el conejo tenía el dinero vamos Foxy no porque bueno vale un millón más y 8 en vez de 10 60 necesito bien 20 80 tiros más bien 80 tiros más me coge tus tiradas ya me estaba quedando sin tiros 2 millones y medio wow wow es en serio yo casi completo ya los 2 millones y medio estoy ya de los 20 millones a ver si completamos ya la aldea de las maravillas y quiero hacerlo antes de que me roben vamos vamos 19 cuando llegamos a los 20 ya bien otros 20 más estoy que rayo estoy que rayo en esto estoy que la rompo 2 millones y medio más de orito 21 millones 120 tiros más pero sé que ya está avanzado así que vamos a pasar esto y antes de esto vamos a el bonus vamos bonus mandame dame unos 40 millones vamos bonus bonus no me des miles quiero millones 10 millones no por qué los 200 mil bueno y una vez completemos esto porque ya saben que si no me lo van a robar en mi propia cara completemos la estatua de la reina de los corazones podríamos servirme los 20 millones creo que no pero lo quiero completar lo quiero completar esta aldea el conejo me quedé sin dinero y no pude comprar tampoco al al guardia vamos a ver a ver si avanzamos no creo bueno vamos a unos tiros más unos tiros más a ver si consigo algo más oh oh nada pero vamos a triplicar la apuesta vamos triplicamos la apuesta a ver si conseguimos más cosas vamos cuando no sé por qué cuando lo triplico falla más oh no tres escudos al tacho es en serio que sea dame dame oro esa basura dame oro de verdad oh treinta no falta nada bien sietecientos cincuenta mil vamos más oro tres millones oro oro quiero oro quiero oro bien trescientos dos mil vamos 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 oro 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 bien uy ataque ya completé creo que ya los ciento veinte vamos bloqueenlo 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 es en serio cuatro ocho y sería seis siete millones vamos son tenecitos trece un rey perfecto un rey un rey porfa porfa tres escudos más al tacho se desperdician escudos lo que no me gusta es que se desperdician escudos deberían acumularse ocho millones bien con esto si consigo el rey perfecto deben de dar más a ver vamos de nuevo intentarlo con el conejo a ver si el guardia tiene dinero y ya la otra vez la reina de corazones no tenía nada así que sí listo terminamos de robar todo al salto perfecto subiendo y ve el foxy ochocientos y siete le robamos todo lo que tenía dos millones cuando se triplica es más y ahora sí cuánto me tienen que dar quince listo recojo tus tiradas son ciento veinte un screenshot o una captura de pantalla tres millones y medio vamos a ver si podemos seguir avanzando con la aldea aunque no creo que la pueda completar conejito ves ahí nomás mi ques y monedas bueno puede ser que el día de hoy no completamos la aldea pero al menos avanzamos al máximo y pude conseguir bastantes tiros gratis tiradas oro no estima que el bonus diario no me premió pero podemos seguir avanzando ese cuánto le queda esto ochenta y cuatro horas con cuarenta y ocho minutos y y bajando o sea más o menos unos cuatro días pero que queda ahora menos de cuatro días solamente ochenta y cuatro veinticuatro son más de tres días pues porque tres días son setenta y dos horas setenta y dos tres días y catorce horas así que aprovechen a comenzar a avanzar lo que es su coin master y aprovechen a conseguir lo que es sus tiros gratis y monedas gratis bueno dejamos el video de coin master por hoy pero ahora si lo voy a armar más porque la verdad que si que lo veo que lo abandono este juego pero bueno vamos a ver si le damos más actividad a este juego y los videos los subimos un poco más en que sea interdiario de coin master cuando empieza y termina un evento y bueno si le gustó el video le gustó el contenido te invito a suscribir a la descripción me olvides bastante por el que ese canal se ha crecido que hay más después de una más persona se ha crecido en este video si me ha venido a mi claro se ha crecido más contenido aquí en la capa de notificaciones espero que yo te utilice con su nuevo video comparte este video en tus redes sociales en facebook en Instagram por el que se ha crecido que hay más y por si no nada más personas y ya nos veremos en un próximo video de no sé coin master no sé o ya saben otros videos que tengo si quieren saber que video subo pasense en el Ministerio de Reproducciones ahí los van a encontrar se despide de su nuevo Master City y nos vemos en tu próximo video chau a todos